Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar este módulo que se puede utilizar como una pequeña fuente de laboratorio económica la cual nos puede entregar un voltaje de salida de 1,8 volt a 32 volt hasta 5 amperes si le ponemos una fuente que tenga por ejemplo 15 volt y la potencia sea mayor a 100 wattios vamos a poder tener la salida de 5 amperes eso nos asegura el fabricante tiene un cooler ahora yo se las voy a mostrar acá tengo otra tiene un cooler, un disipador el módulo viene para poner en algún gabinete viene con estas trabas así que es muy intuitivo el uso la verdad lo estuve probando y anda muy pero muy bien inclusive la compra yo la realicé para poder alimentar el Icon 705 y tener un control del consumo entonces ya no utilizo el amperímetro que les mostré o sea no tiene sentido porque el consumo lo tengo acá yo en este momento estoy cargando el pack de baterías de litio ahí si sacamos acá se va a apagar una luz la carga de la fuente es cero no tengo BMS si tengo BMS lo puedo cargar igual el otro lo tengo con BMS y lo puedo cargar perfectamente vamos a acomodar ahí acá yo lo tengo con la la fuente de de 12 de 13,8 perdón acá está están entrando 13.4 volt están saliendo 12,61 volt que eso lo regulé yo y una salida de 900 mA si yo vengo a la pantalla principal mantengo oprimido acá puedo variar el voltaje me puedo ir desplazando por los dígitos si mantengo apretado a ver si le puedo dar un poquito de zoom así ven el aprecian que va cambiando de color ahí estoy en el 6 en blanco acá me puedo correr en decimal y acá corro el voltaje ahí varío la entrega como tiene más la batería no carga ahí empieza a cargar nuevamente si mantengo apretado paso a amperaje y de acá regulo el amperaje de salida como está cargando menos tranquilamente lo podría dejar en un amper mantengo oprimido y queda todo en azul ahora puedo variar de la otra manera también sin confirmar puedo variar pero bueno para dejarlo fijo y no cometer ningún error y que se que se varíe el amperaje es preferible dejarlo seteado fijo acá me está diciendo que el pack va cargando 589 miliamperes el voltaje de entrada en este momento es 13,51 lo cual está indicándome ya que activé un parque varias horas el otro día que no gasta nada el 705 el consumo es muy muy bajo de las baterías estas que armé de 11 amperes la verdad que me están rindiendo muy muy bien nunca llegué a gotar una y bueno con este con este dispositivo ya les digo puedo usarlo como fuente de laboratorio tiene un montón de menús para setear que a mí realmente no no me interesan todavía no los he tenido que usar y ahora les voy a mostrar otra cosita interesante yo armé un gabinete ahí le voy a sacar el zoom armé un gabinete con la impresora 3D abajo tiene una tapa yo en este momento lo tengo destapado y acá hice otro tipo de conexiones para sacar directamente de acá un cable de alimentación con un plug para el equipo de radio y de este lado le hice el ingreso la ranura que ven acá es para poner el módulo que trae el el DC580 trae un modulito que creo que lo tengo por acá a ver si lo tengo a mano con esta interfaz viene con salida USB ahí acomodamos el zoom con este puerto USB que yo se lo corté le arranqué el el conector porque se lo voy a cambiar por un USB esto va conectado a ver si se alcanza a apreciar acá ahí se puede ver el zócalo blanco ahí de fondo eso va enchufado ahí y el fabricante nos proporciona un software para poder monitorear todo desde la PC entonces estamos teniendo duplicada la información el programa recibe los datos mediante el puerto Word y nosotros podemos ver en la PC lo que está sucediendo con la fuente de alimentación yo le puse una una tecla para prender y apagar la fuente y está seteable también a ver si puedo hacer foco ahí y mostrarles vamos a ver ahí si me toma ven que está en rojo el switch de abajo ahí se aprecia bien hasta que yo yo lo seteé para darle ahí se puso en verde para darle el on off desde acá eso es seteable por menú lo pueden enchufar y que directamente empiece a entregar corriente y si no lo pueden hacer manual como hago yo antes de interconexionar todo bueno ahí está cargando 800 miliamperes casi y como la reseteé perdí el contador abajo me está dando el tiempo transcurrido de carga y arriba me da lo que fue acumulando la batería o sea los amperos que fue entregando en este caso la batería me tomó 510 miliamperes más o menos porque estaba en 500 si mal no recuerdo unos 510 miliamperes algún dato de interés está protegida contra cortocircuito la salida el cooler se activa a los 40 grados de 45 a 120 uno lo puede poner yo lo tengo a los 45 creo que se podía poner un poquito menos vamos a ver acá vamos a ver el menú no me acuerdo si era de acá que se podía cambiar o no sé si no me deja ahora porque lo estoy la estoy utilizando está con con carga acá nos indica la temperatura actual del módulo si está hasta a los 45 a los 45 grados empieza a funcionar el cooler y a refrigerar bueno no sé no sé qué más decirles no hay mucho para explicar simplemente decirles que la verdad que me funciona muy bien me sorprendió y comparando con un tester el voltaje que entrega la diferencia que hay es muy poca y para mí y para mí fue una solución ahora voy a hacer un gabinete más chiquito para dejarlo en un gobox para el 705 y dejarlo fijo ahí porque realmente tengo la precisión del voltaje que estoy recibiendo de la batería que más o menos me puede dar un parámetro de la carga que me queda y la corriente que me está consumiendo el 705 como consume de pico como máximo puede llegar a consumir el 705 3 amper y esto me entrega 5 estoy más que sobrado así que bueno al que le interese le voy a dejar el enlace como en todos los videos de los artículos que muestro los enlaces para que lo puedan adquirir cualquier consulta me hacen un comentario en el video y le estaré respondiendo lo antes que pueda los que no se han suscrito si se pueden suscribir me hacen un favor lo mismo para los que ya están suscriptos compartir poner me gusta comentar todo eso ayuda para que sigamos mostrando estas cosas que tanto nos interesan a los radio aficionados un abrazo será hasta la próxima 7 3 dice 3 4 4 5 7 7